Reynosa para jugar con los Broncos. Efectivamente, mira, es un encuentro muy interesante entre dos campeones. Los Broncos de Reynosa llevan el liderazgo en la zona norte, en el béisbol, y el Club Rojos Águilas del Veracruz, pues en la zona sur de Veracruz. Cuando nos visitaron los Broncos de Reynosa a Veracruz, ahí perdieron un encuentro muy interesante. Y hoy viene el Club Águilas a Reynosa a un gran encuentro. Pero vamos a aprovechar este gran evento deportivo para convocar a los veracruzanos hasta ese día, ya que hoy se inicia precisamente este gran encuentro, esta gran serie. Hoy una mujer veracruzana nos va a hacer el favor de cantar el playoff, dando inicio a la serie, una mujer distinguida. Y luego, mañana tendremos una gran verbena veracruzana con música. Entonces, estamos donando boletos, 50 boletos, durante los tres días, hoy, mañana y pasado. A las gentes que quieran participar con nosotros, que acudan a nuestras oficinas, invitándolos a que participen en este gran evento deportivo, en que los veracruzanos vamos a estar presentes en este gran encuentro, deseando que gane el mejor. Somos de Reynosa, vivimos en Reynosa, pero queremos saber actúe, si sea el mejor, es el que debe de representar a esta Liga Mexicana de Béisbol. ¿Este evento se preparó, o sea, los águilas, perdón, se prepararon para venir a la ciudad de Reynosa, o fue un simple para que ustedes se prepararan? No, esto está ya programado. Es una programación que tiene la Liga Mexicana de Béisbol, y entonces le tocó, por suerte, competir con Reynosa, los broncos, y con Veracruz. Son cuestiones de agenda ya deportiva. Nos ha invitado, es el Club Broncos de Reynosa, a participar en este gran evento. Entonces, es un agradecimiento para nosotros recibir todo el respaldo del Club Broncos de Reynosa, el señor Luis Villarreal, que es su presidente. Y bueno, pues le agradecemos la invitación y sobre todo la participación de la ciudad veracruzana en este gran evento deportivo, que se está disputando, repito, el liderazgo de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Mañana se va a llevar a cabo también un alma artístico? Mañana es un evento cultural dedicado a Veracruz, especialmente por la llegada, por la presencia. Comenzamos a las 7 de la noche, de 7 a 9, 8.45, antes de que comience la serie. Pero también hoy a las 7.30 estamos ya también listos para participar en esta gran apertura, en este gran evento, te repito, cultural que nos permite, ahora sí, compartir a nuestras dos grandes entidades, Tamaulipas y Veracruz. ¿La Unión de Veracruz no seguirá preparando cosas para...? Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos muy interesados en apoyar a Reynosa, ¿verdad? Porque es nuestra ciudad adoptiva y entonces todo lo que podamos hacer por Reynosa lo haremos siempre con cariño y con mucho afecto, porque Reynosa sigue siendo para nosotros nuestra ciudad más importante en nuestra vida profesional, en nuestra vida de trabajo. Aquí están nuestros hijos, están yendo a la escuela y por lo tanto somos parte de esta gran ciudad y que la queremos.